Estamos con las alumnas Zuli y Zaire que nos van a presentar la cohesión quechua. Gracias por ser mujer. Gracias a Dios 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 por ser la flor delicada de su creación. Gracias a Dios por ser chica delicada de su creación. Que aprendió a ser frente a la adversidad. Que ya chame hacer la ucone a la adversidad. Mujer que demuestra coraje y sensibilidad. Madre mía que demuestra coraje y sensibilidad. Gracias por ser mujer. Gracias a Dios por ser madre. Que disfruta de la amistad. Que disfruta de la amigua. Que trabaja y desempeña como un profesional. Que trabaja y desempeña como un profesional. Y sigue siendo ama de casa normal. Y sigue siendo ama de guasi normal. Gracias por ser mujer. Gracias por ser madre. Que se enamora. Y sigue siendo ama de la amigua. Y sigue siendo el cariño de un hombre bueno. Que aprendió a ser esposa y mamá. Sintiendo cariño, 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 cariño chata. Por cariño, cariño. Y sigue siendo que ya opone a ser esposa y mamá y mi. Gracias por ser mujer. Gracias por ser madre mía. Que no está ajena al dolor y problemas. Que no está opone de dolor y problemas. Y entonces tú lees de la sociedad que al menos con un granito de arena quiere ayudar. ¿Dónde está sucede? Que no está opone de dolor y problemas. Normal. Gracias por ser mujer. Gracias por ser madre. Que reclama y se hace respetar y demuestra todo. Que reclama y se hace respetar. Considerar ya que le costó mucho coraje y dignidad ser mujer actual. Ya a ver, hemos trabajado aquí la marme de Pindacucha. Concierto, concurso, concurso, cariño, 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 cariño. Muy bien, muy bonito el trabajo que está presentando.